Arriba las manos No digas nada, ten mucho cuidado No bajes las manos que hoy vengo armado Es sobre el valor pa' decirte lo mucho que te amo Un beso te dispararé con pasión Yo no tendré de llevarme tu corazón Y yo no me rendiré hasta que te vea caer Ser un bandido por tu amor Esto es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito no me importará prisión Es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito no me importará prisión No, 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 no Reis No digas nada, ten mucho cuidado No bajes las manos que hoy vengo armado Yo sobrevalor pa' decirte lo mucho que te amo Un beso te dispararé con pasión Yo no tendré de llevarme tu corazón Y yo no me rendiré hasta que te vea caer Ser un bandido por tu amor Esto es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito, no me importe ir a prisión Es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito, no me importe ir a prisión Es un asalto a tu corazón Paragraph by Will Boss 32 counts, 4 walls, high beginner level No tag, no restante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10